Hola, soy Hanna y hoy en YouTuna os vamos a explicar cómo estamos emparentados nosotros y los atunes. No nos parecemos en nada, ¿verdad? Bueno, en algo así, tenemos una cabeza, tenemos dos ojos, una boca con dientes, luego la parte de atrás la verdad es que no nos parecemos en nada, a no ser que sea sirena. Pero hay algo muy importante en que sí nos parecemos y es dentro, entonces si abrimos este atún y vemos lo que tiene dentro, vemos que tiene una columna vertebral y nosotros también tenemos una columna vertebral desde la cabeza hasta la base de la espalda. Esto quiere decir que tanto nosotros como los atunes somos animales vertebrados. Y entonces, ¿cómo estamos emparentados exactamente y quién fue nuestro antepasado común? Ahora os lo cuento. Había una vez un pequeño pez que vivía en los cálidos mares del Cámbrico hace más de 500 millones de años. Era sencillito, pero ya tenía una cabeza con dos ojos, músculos tipo pez y sobre todo una columna vertebral, aunque fuese todavía un poco versión beta. Lo que no tenía eran mandíbulas, su boquita sólo servía para comer cosas pequeñas y blandas. Pasaron millones de años y los peces sin mandíbulas fueron tomando nuevas formas, algunas bastante curiosas, como este del silúrico. Y aquí en el silúrico, hace unos 430 millones de años, aparecen estos otros peces que han inventado algo increíble, las mandíbulas y con ellas los dientes, como por ejemplo estos de tiburón. ¿Os imagináis los tiburones sin mandíbulas y sin dientes? Sería la cosa más triste del mundo. Entonces, a partir de aquí tuvieron un éxito increíble estos peces justamente porque se podían comer entre ellos. Sin mandíbulas, con mandíbulas. ¿Nosotros tenemos mandíbula? Sí. Muy bien. ¿Y los atunes? Sí. Perfecto. Los atunes de hecho son depredadores, tienen una mandíbula muy potente. Entonces, los atunes y nosotros somos peces con mandíbula. Pasan millones de años y hay otra encrucijada, porque aquí hay dos grupos importantes de peces. Uno, que son los tiburones y las rayas, que tienen el esqueleto de cartílago. Aquí veis un tiburón prehistórico, se parece bastante a los de hoy en día, aunque tenían la boca en la parte de delante de la cabeza en lugar de debajo. Y el otro grupo son los peces óseos, que tienen el esqueleto de hueso. Y aquí tenéis también un pez óseo primitivo. Y entonces, ¿nosotros tenemos el esqueleto de cartílago? No. ¿Lo tenemos de hueso? Sí. Efectivamente, tenemos el esqueleto de hueso. Los atunes también. Entonces, nosotros y los atunes somos peces óseos. Pasan millones de años. Y hace unos 400 millones, en el periodo devónico, otra encrucijada. En este caso va de aletas la cosa, porque hay dos tipos de peces. Unos tienen un soporte de hueso y luego los radios, y se llaman aletas radiadas. Y otros tienen un soporte de hueso, que es un huesecito, otros dos huesos y luego huesos pequeñitos. Y se tiene una pista. Un hueso, dos huesos, huesecitos. ¿Tenemos la aleta lobulada? Sí. Sí. Nosotros somos peces de aleta lobulada. Bueno, diréis, no somos peces. Bueno, pero ya veréis. Pero venimos de los peces de aleta lobulada. Y el atún. Vamos a mirar el atún. El atún tiene aquí un soporte y luego ya salen los radios directamente. ¿Tiene la aleta radiada? Sí. Pues sí. Ay, este es un momento triste en la evolución, porque aquí se separan los antepasados nuestros y los antepasados de los atunes. ¿Y qué pasa aquí? Que pasan millones de años y algunos peces de aleta lobulada empiezan a salir del agua, aprovechando que estos huesos de la aleta son perfectos para crear patas. Y entonces ellos son los primeros tetrápodos o animales de cuatro patas. A partir de aquí hay una explosión evolutiva, pasan millones de años y evoluciona de todo. Los cocodrilos, los dinosaurios, los pájaros, los lagartos y los mamíferos. Los mamíferos también evolucionan mucho y finalmente llegamos a los humanos. ¿Y los antepasados de los atunes? Pues los antiguos peces radiados también fueron cambiando y tuneándose y aparecieron unos peces hace unos 200 millones de años que se llaman los teleósteos, con la cola simétrica, unas mandíbulas que funcionaban súper bien y de entre los teleósteos salieron los atunes. Entonces, ¿quién fue nuestro antepasado común? Vamos a volver para atrás un poco. A ver, tenemos los atunes y nosotros. Para atrás, para atrás, para atrás. Aquí es donde nos dividimos en aleta radiada y aleta lobulada. Entonces, este es nuestro antepasado común. Este pez es nuestra tártara, 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 abuela. Vale, somos primos muy lejanos de los atunes, pero somos familia y entonces yo creo que ese pez bien se merece un marco. ¡Hala!